Bueno, ya estamos de regreso y en la línea telefónica la senadora Pilar Ortega, a quien le agradezco mucho que nos haga un espacio para comentarnos su iniciativa recién presentada. Pilar, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Arnoldo, qué gusto saludarte, un saludo a ti y por supuesto a tu auditorio, la auditoria de Zona Franca. Pronto nos vemos por acá, Pilar, para platicar con más calma, pero por lo pronto, a ver, coméntanos un poco. Presentaste una iniciativa para ampliar el tema de la equidad de género en cargos públicos, ¿es así? Sí. Exactamente. Arnoldo, fíjate que hace unas tres semanas más o menos presente otra, justamente con motivo de la llegada del cambio de dos ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estamos justamente en el inicio del proceso. Sí. Y que va un hombre y una mujer, entiendo. Exactamente. Y bueno, mi iniciativa era encaminada a que en el Poder Judicial, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en la designación de magistrados y jueces federales, pues también se establecía el principio de paridad. Y ayer presenté otra más para ampliar este principio de paridad a la administración pública, porque... Que mucha falta hace, Pilar, si nos atenemos a lo que vemos. Realmente, muchísimas faltas. Y pues vemos que, pues que si bien es cierto el tema legislativo ha ayudado, también tenemos que reconocer que estas cuotas que se establecieron desde 2002, pues ya han generado cuadros de mujeres con gran desarrollo en el trabajo legislativo, pero que además en la administración pública, pues cada vez hay más mujeres trabajando, no en donde deberían estar, pero están... Y bueno, que sí, y que bueno, obviamente esto genera cuadros de mujeres que deberían estar ya ocupando espacios de toma de... Aquí, a ver, no sé si tengas un censo, estas cifras, a lo mejor las tienes porque has estudiado mucho el tema. ¿Cuántos alcaldes hay hombres y cuántos alcaldes mujeres en el país? En Guanajuato tenemos dos mujeres y 44 hombres. No rebasa el 7% del total de mujeres. O sea, estamos lejísimos de la paridad. Sí, o sea, estamos hablando de 93% de alcaldes hombres y contra un 7% mujeres. Y luego esto hace que se repita el esquema ya en los puestos... Exactamente. ...de los gabinetes municipales y no se diga los gabinetes estatales. ¿Cuántas gobernadoras hay, además de Claudia Pavlovich? Pavlovich en Sonora, exactamente. Es la única. Y según cifras del INEGI, que eran las cosas que yo comentaba ayer al presentar la iniciativa, el 81% de cargos directivos en administración pública local, estamos hablando de estatal y municipal, es del 81%, 81% o sea... En cargos. Luego los gobernantes, como aquí Miguel Márquez, dicen que sí hay muchas mujeres cuando bajan a los niveles ya operativos, pero creo que no es el caso, ¿no? Sí, lo que queremos es que ya haya una cuota, porque de otra manera todos estos gobernados, yo no conozco uno, que tenga una inclusión efectiva de mujeres en términos equilibrados dentro de los gabinetes, y esto es algo que es muy necesario. Entonces, de repente como que te dicen, no, y otra vez ahí vienen con sus cuotas, pero ha sido la única herramienta eficaz para empezar a empujar esa resistencia enorme que hay para incluir mujeres, y no podemos decir que no hay mujeres capaces, eso es totalmente falso. Tenemos a la... Yo creo que, digo, cae por su propio peso ese argumento, ¿no? Exactamente, entonces ya no podemos decir esas cosas. Es como decir que hay razas superiores, Pilar. Exactamente, exactamente, no, y cargo por cargo yo estoy segura que en cada uno encontraremos una mujer, o varias mujeres dispuestas, capaces, listas para asumir esa posición. ¿Preparadas, con experiencia? ¿Preparadas, con experiencia? Incluso muchas... Pese a que no les dan oportunidades. ...preciores, ¿no? Que los que están ahora. Oye, ¿vas acompañada en esta iniciativa de mujeres de otros partidos políticos? ¿La estás presentando solamente tú? Esta la presentamos varias compañeras del grupo parlamentario del PAN, pero creo que es un esfuerzo que puede... Tenían ustedes un grupo de mujeres plural, ¿no? Sí, sí, y a nivel nacional, yo se las estoy enviando ya al grupo de mujeres plural, un poco para que esto sea empujado. Y, pues, yo espero que salga adelante, porque hay varios temas en la agenda. Uno de los temas justamente es el tema de paridad en la Corte, que en donde, pues, ya son varias iniciativas las que se presentaron de diversas legisladoras. De gabinetes ya había algunos esfuerzos. Eso va a estar más complicado, siento yo, porque, pues, hay también opciones de políticas que están detrás de ello. Pues, obviamente, habrá poderes, los poderes estatales municipales y federales, pues, que digan que no quieren, pero, pues, tendremos que empujar el tema. No, porque digan que son autónomos, pero se convierte en una política pública si baja a través de un asunto constitucional. Yo creo que tienen que entrarle, ¿no? Claro, claro. Y vamos a seguir insistiendo en la mesa. Hay varios temas. Está el de violencia política que no hemos podido dictaminar, a pesar de que mujeres de los tres partidos políticos estamos de acuerdo que presentamos iniciativas y todavía no puede salir. Está el tema de, por ejemplo, de la paridad horizontal, el principio de paridad horizontal en los ayuntamientos, que fue un tema que, lamentablemente, viste como lo que finalmente dictaminó el Tribunal Electoral de Guanajuato y el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que cuando estos consejos electorales que fueron progresistas, pues, el propio tribunal, pues, les dio palo en su resolución. Y, pues, tenemos que arreglarlo en la ley para que ya quede bien, para que se establezca de manera clara dentro de la Constitución este principio y que, efectivamente, haya esta posibilidad de que a nivel Estado la mitad de las mujeres postuladas sean alcaldes. Por ejemplo, es muy difícil ver a una mujer encabezando una lista plurinominal de un partido político, Pilar, que es a lo que te refieres con las decisiones de los órganos electorales, ¿no? Sí, o sea, a dos cosas. Una, por ejemplo, también está el tema de las circunscripciones, porque si tú checas todos los partidos políticos en las listas federales plurinominales, en las cinco circunscripciones, todas las listas de los partidos políticos encabezaba hombre. Y no es posible eso tampoco. Entonces, ahí también, pues, hubo como trampa. Y luego está el tema que dices a nivel local y luego está el tema de mujeres alcaldesas, que ya hay una jurisprudencia del trife en donde se supone que tendrían que los partidos respetar esta paridad, es decir, que si de un Estado son como Guanajuato, son 46, los partidos tendrán que postular la mitad y la mitad mujeres y hombres, es decir, 23 candidatas. ¿Ves ánimo para que le entren los legisladores al tema, para que el debate se abra y para que haya posibilidades de que esto se convierta en ley? Sí, tenemos que hacerlo. Nosotros ya presentamos iniciativas, de hecho, en la Cámara de Diputados ya se presentaron, legisladoras de todos los partidos han venido presentando iniciativas. Y hay una jurisprudencia, entonces ese tema lo vemos muy cerca. Entonces tenemos que seguir presentando este tipo de instrumentos porque de otra manera, o sea, sí necesitamos dar este tirón porque de otra manera, lamentablemente, pues todavía no hay esa conciencia de respeto justamente a los derechos políticos. Pero después vemos que cuando se logran las cuotas, los políticos varones lo que hacen es incluir en esas listas a sus hijas, a sus esposas, y como que tampoco ese es el espíritu, ¿no? No, definitivamente no, y en ese sentido también tenemos que seguir luchando. Y también tendríamos que buscar mecanismos legislativos. Ya incluso hay varias compañeras que se han pronunciado sobre ese tema para perfeccionar los mecanismos de designación. Al interior de cada partido político tendríamos que también establecer reglas claras para que efectivamente las áreas femeniles o de promoción de las mujeres, o dependiendo de cada partido político, como se les nombre, tengan una influencia real en la forma de designación, porque finalmente cuando se designan mujeres son ignoradas las mujeres. Entonces, y se responde a otros intereses y no justamente a que sean las mujeres que han trabajado, las que han tenido trayectoria política, las que lucharon para que se hicieran esos cambios, pues son las ignoradas en esa toma de decisiones. Es inevitable que te pregunte, ¿cómo estás viendo el hecho de que en Guanajuato permanezca acéfala después de varios meses? Acéfalo, el Instituto de la Mujer Guanajuatense en el gobierno de Miguel Márquez. Mira, Arnando, yo creo que en ese tema lo más importante son los resultados que da el propio gobierno en el tema de género, y yo veo positivo, y lo tengo que decir, el hecho de que se haya avanzado en el tema de violencia en cuanto a las recomendaciones. Hace poco yo vi a la propia directora del Instituto Nacional de las Mujeres, y me decía del gran esfuerzo que está haciendo el Estado de Guanajuato. Entonces, sí creo que finalmente se tiene que dar ya una toma de decisión importante en cuanto a quien asume la titularidad del Instituto, pero yo creo que más allá de todo eso veo un esfuerzo encabezado por el propio gobernador en que las cosas vayan cambiando. Les cayó el 20, ¿no? Porque no podemos negar que hubo resistencias. Sí, pero creo que esas resistencias se han vencido y que las cosas empiezan a cambiar en el Estado, que hay un esfuerzo coordinado y que hay sobre todo un liderazgo que lo ha empujado, porque sin ese liderazgo que es el del propio gobernador, esto no hubiera podido suceder. Es decir, y eso nos queda claro. Podría seguir para adelante haciendo algunos cambios en su gabinete, ¿no, Pilar? Sí, yo creo que es necesario que se den, pero es importante que... Incluyendo mujeres, pues me refiero a eso. ...se ha avanzado. ¿Perdón? Incluyendo mujeres, digo. Sí, ojalá, eso sería lo óptimo, lo deseable. Y les estamos ayudando, por eso estamos empujando que haya medidas legislativas para que ya no les cueste tanto trabajo, ¿no? Bueno, porque para llenar las listas de candidatas a diputadas se llevaron algunas buenas funcionarias del gobierno del Estado y, bueno, ahí se hace un agujero para tapar otro. Pilar, te quería preguntar de otra cuestión. Sé que no estás en esa comisión, pero conoces el tema. Se ha hablado en estos días, hay posturas encontradas en torno al tema de si desaparece o no el subsemun o se convierte en otra cosa. Y también la cuestión de que a Guanajuato se le recortaron las segundas administraciones a varios municipios. ¿Tienes idea de cómo va a impactar esto? Mira, Arnoldo, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa muy, muy, muy importante y yo creo que es importante, yo espero estar la próxima semana ya incluso para dar a conocer detalles de esta iniciativa muy importante que justamente lo que pretende es darle un vuelco a la forma en cómo está estructurado el Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, y ese tema tiene que ver con dos aspectos. La creación de un instituto que valide, certifique, avale los perfiles policiales, es decir, desde el ingreso y todo su desarrollo para tener una homologación real de policías en todo el país. Y la otra es un órgano que coactuve dentro del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se puedan, para que funcione mejor. Porque un mecanismo en donde votan... ¿El Subsemón no estaba funcionando? ¿Tú también coincides con esa visión? Mira, el Subsemón sí estaba funcionando. Lo que no estaba funcionando, en mi opinión, o lo que no está funcionando, en mi opinión, es que cuando se vuelve reiterado a municipios, como en el caso de León, es positivo en términos generales, con sus excepciones. Y es positivo porque de manera permanente ese recurso se da, fortalece el pago de policías y se... O el equipamiento. ...algunos mecanismos, ¿no? Pero cuando el Subsemón cambia las reglas de operación cada año y de repente, nadie sabe por qué municipios pequeños que no tienen índice delictivo de todos modos tienen Subsemón y otros que son pequeños pero que tienen un alto impacto regional, no tienen un solo centavo, pues vemos que no ayuda. Y también que hay muchos municipios que no reciben y que tienen un problema muy grande, pero como no cumplen con el número de población, pues están totalmente ignorados y por ahí tenemos huecos importantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar mecanismos que efectivamente, que no desaparezca el recurso para los municipios, que tenemos que reconocer que sí, que antes y después de Subsemón hubo un cambio importante en los municipios, sobre todo en los que fueron beneficiados con el recurso. Pero, por el otro, que la distribución de los recursos tenga un sentido más real, porque municipios que un día recibieron Subsemón y el año siguiente no, pues les generan una serie de problemas tremendos. Entonces, sí creo que la fórmula de asignación se tiene que modificar y yo creo que la reforma que está proponiendo el PAN va a ayudar mucho para que estos temas tengan, vamos, que tengan criterios más técnicos. ¿Esta reforma la están planteando para que opere ya en 2016, Pilar? ¿Esta reforma estamos esperando que se revise? Es una respuesta del PAN incluso a la crisis de seguridad, a los postulados que había presentado el presidente Peña y que nosotros creo que con la propuesta que estamos haciendo es muchísimo más, es superior y que está directamente relacionado con el sistema policial de México. Es decir, nuestra reforma va directamente a cambiar totalmente la forma en que se establece el sistema policial. Nosotros rechazamos el tema de la desaparición de los policías municipales y lo que estamos proponiendo es más bien un cambio importante dentro de la Constitución para que se establezca, porque actualmente tenemos las mismas competencias para los tres niveles de policía municipal, estatal y federal. Las tres policías, los tres niveles de gobierno, perdón, los tres niveles de policía hacen exactamente lo mismo y no es posible que un policía municipal tenga las mismas... Por eso hemos perdido esa policía de cercanía, esa policía que estaba pendiente de los ciudadanos y que tenía esa parte de proximidad. Entonces, vamos a cambiar esa parte, eso es lo que pretende el PAN, es decir, y que cada nivel de policía tenga distintas atribuciones. Muy bien. Entonces, es un tema complejo y yo creo que ojalá pronto puedas estar en tu programa para conmigo... Estás invitada, por supuesto. ...poder explicarlo al auditorio porque creo que vale mucho la pena. Creo que la sociedad civil también tiene que empujar para que este tipo de reformas se aprueben porque finalmente lo que queremos, lo que le estamos apostando a Arnoldo es al cambio total de la forma en que hoy operan las policías en el país y que han perdido la total confianza de las ciudadanas. Yo te invito, en cuanto tú puedas, aquí nos vemos y platicamos con calma de todos estos temas. Entonces, ¿sí te parece? Claro que sí, Arnoldo. Con muchísimo gusto y también te comento, no estoy ya en la Comisión de Seguridad, estoy ahora en la Comisión de Justicia, pero trabajé, fui junto con Octavio Pedrosa y Roberto Gil, pues quienes construimos junto con un grupo de diputados la iniciativa que se presentó recientemente. Entonces, pues estamos muy... y seguimos trabajando en el tema. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes. Senadora Pilar Ortega, desde la Ciudad de México. Vamos a una pausa. Tenemos en la línea telefónica, cuando regresemos a Adolfo Ponce de la Garza, su comentario político. Te lo agradezco.